Si sientes que todo el calor es un impulso que va por tu piel Saca tu pasión, no la debes detener Si lo quieres lo puedes, si te estorba rompe el molde Sal de la rutina que vivir sea tu norte Hágale que empiece el movimiento Hágale que hay que vencer los miedos Hágale ni excusas ni pretextos Hágale, la vida va primero Hágale pues, hágale usted Hay que vencer los miedos Hágale pues, hágale usted La vida va primero Hágale, muestra de que estás hecho Dale, a los retos ponle el pecho Vamos, pisa fuerte sobre ruedas Y mira con ojos del alma lo que quieras Impulsate con actitud bestial Que no puedes, nah, ese límite es de estar Que tu miedo no te deje estancado ahí Ok, are you ready, guard your fight Hágale que empiece el movimiento Hágale que hay que vencer los miedos Hágale, mi excusas ni pretextos Hágale, la vida va primero Hágale que empiece el movimiento Hágale que hay que vencer los miedos Hágale, mi excusas ni pretextos Hágale, la vida va primero Hágale pues, hágale usted Hay que vencer los miedos Hágale pues, hágale usted La vida va primero Esta es una canción de ser capaz Porque ser capaz se puede Hágale, la vida va primero 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 Hágale, la vida va primero